Tandaran, 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 tandaran. Ya no pienso en herirme nunca más, además sin cambiar, así nunca podré ganar, esquivar, evitar y burlar, mala suerte, velocidad, hey. Morirán, llorarán y huirán los que solo me estorbarán, hey. Solo que solo se enfocarán en copiar mi gran personalidad, hey. Solo en un mar de complejidad, soy un navegante infernal, hey. Aquí tienes al capitán, muy capaz de romper tu realidad. Ahora sí, si es que yo bien llego a fallar, eso es ser parte del plan, eh. La suerte llamando ya, así que es hora de decir bye bye. Más allá, más allá, más allá, más allá, más allá, más allá. Lleguando a atravesar, donde yo nunca pensé llegar. Son esos sueños donde puedo verte una vez más, en los que te puedo alcanzar. Mi corazón late más y más y mi cuerpo agotado, hasta si tan solo mis alas yo pudiera abrir y volar. Y escapar de esta oscuridad, hey, hacia el infinito y más allá, hey. La nostalgia me empieza a llegar y mi corazón quiere llorar. Si cerro las flores, se abrirán para mí una vez más. Y dejar atrás la oscuridad, hey. Hacia el infinito, ¿dónde estás? Hey. Y seguiré viviendo, existiendo en ti una vez más. En tus memorias y tu alma sin más. En sentimiento, en la melodía que escribí para ti, yeah. Dan-da-ran, 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 dan-da-ran.